Miren, soy la voz sin miedo que domina esta ciudad cuando tenga la cabeza abajo Mente alerta, armas quietas o cabezas rodarán que no sabes, este es mi trabajo Siempre tengo mano suelta a mi escopeta, puedes ver que yo soy la tormenta No me enfrentes desde el circo a la realeza, siete anillos tengan mi advertencia Todos hoy caerán a mis manos, quieren verme hacer algo insano No querrán ver mi lado malo, yo verán cuerpos mutilados Yo no necesito mis manos, solo ya domino este barrio Tontos perros desesperados, miren regresar al payaso Su destino ya llegó Ahora sin rodeos tengo una vida excepcional y una mierda que ya me trabajo Dos pajitos, una loma, mis empleados sin igual y un demonio que me mira raro Juntos viajaremos hacia el reino humano y con hacha los haré pedazos Carme trifas es el sangre todos lados, no les dije este es mi trabajo Todos quedarán impactados, somos la marea aumentando No habrá consecuencias mis actos, todo el carme está de mi lado Quiero ver el mundo en pedazos, fuego y perdición sin resguardo No podrán correr de mi encanto, soy su rey ahora callado Y ahora que les dije las razones de por qué soy el mejor del mundo Ay, vamos Kifi, creo que usted está exagerando ¿Exagerando yo? Pero, eh, eh, que, 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 que... Hola, de qué están hablando Los que están discutiendo Hola, Blase, 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 Blase ¿Qué es knives? Tiene que tener en un sistema y unðal muy difícil de restaurar Él me voy a la cama mierda a todos ustedes, cada uno desde el cielo hasta el infierno, porque yo soy el mejor entre los mejores y no hay nadie que me diga lo contrario, ay Dios, pero el punto y lo más importante es que todos ustedes me pelan la Más información www.más información www.más información.org